A una sesión y ya pasaré una semanita. También es cierto. Eso es cierto. ¿Nos vas a hablar de validation rules? ¿Nos vas a dar algunos truquitos? Vamos a hablar un poquito sobre reglas de validaciones y les voy a compartir una librería que yo creo que uso personalmente que le va a volar la cabeza a todas las personas que hay. Genial, ahí compartiendo contenido. Muy bien. Una cosa más. Si alguien quiere preguntarte algo mientras estás dando la sesión, ¿puede abrir el micro? ¿Prefieres que estemos al final de la sesión? Sería bueno también. Yo por lo menos no tuve el chance de compartirlo. Esperar un ratico más para que las personas se vayan viendo. Incluso para que me den un chancecito para compartir el enlace. Y así se van viendo más personas. ¿Les parece? Sí, me parece bien. Yo tengo un problemita. Y es que tengo un asunto personal y tengo que salir en cinco minutos. Pero te dejo con el Briner, que es el coorganizador de Samarit Madrid. Y él te va a hacer sentir como en casa. Las preguntas y eso lo va a ir coordinando él. Y si las preguntas son al final, también se encargará él. Y al final también va a haber un sorteo de unas entradas para la Codemotion. Y él se encargará de organizarlo todo. Así que si ves que desaparezco en un momento dentro de cinco o diez minutos, no es que no me esté gustando tu charla. Todo lo contrario. Es que, por desgracia, ayer me surgió una cosilla y no me voy a poder quedar toda la sesión. Pero te prometo que voy a ver la grabación. Bien, Lidia. No hay problema. Entonces, lo que voy a hacer es que les voy a compartir el enlace por aquí por el chat para que los compartan con las comunidades y demás. Yo lo estoy compartiendo por acá. ¿Has pasado un enlace a Teams? Sí, ese es el enlace que me enviaron para unirme a Teams. Vale. No sé si se puede compartir o no. Sí, se puede compartir. Si estoy dándole publicidad por Twitter, haciendo enlace al Meetup, que ahí está el enlace al vídeo. Si entras a Meetup, directamente te enlaza aquí a Teams. Ah, excelente. Voy a poner un último llamamiento de todas formas en Twitter. No sé si hay que compartir en las comunidades. Y yo en un ratito empezarán a compartir los otros vídeos. En tonos textos. Cuando quieras. ¿Quieres compartir pantalla? Sí. Cuando quieras. Ya he hecho el último llamamiento. A ver si se une alguien más. De todas formas, la sesión queda grabada. Y mañana seguramente estará en YouTube. Volveremos a hacer llamamiento a la gente de la comunidad pasándole el link a YouTube. Y nada, el que se anime en directo, pues tiene la ventaja de poder hacerte preguntas. Que no todos los días se puede estar contigo. Si no, pues mañana lo tendrán disponible en YouTube. Te dejo el control. Comparte pantalla. Si tienes preparada diapositiva, demo, lo que tú quieras hacer. Siéntete como en casa. Bueno, aquí vamos a improvisar un poquito con la demo. Me agarraron un poquito desprevenido por el tema de la hora. Pero está todo controlado. Todo chévere. Entonces me confirman si se puede ver todo. Se ve, se ve tu pantalla. Excelente. Entonces. No me deja cambiar. Ok, ahora sí. Listo. Entonces, líderes. Mi nombre es Luis Matos. Me pueden encontrar en todas las redes sociales como Luis Matos Luna. Especialmente en Twitter y en LinkedIn. Que es donde mayormente suelo compartir contenido relacionado al tema de Punto Net. Yo tengo una pequeña agencia que se llama Maya Agency. Ahí nos enfocamos en el desarrollo, implementación y diseño de sistemas. Mayormente a nosotros nos buscan por el tema del desarrollo mobile. En diferentes tecnologías. No necesariamente con Samarin. Pero sí que es cierto que el mayor expertise del equipo es con Samarin, Samarin Forms. Y próximamente con Maui cuando lo lancen en su versión estable. Entonces. En el día de hoy nosotros vamos a ver lo que son validation rules o reglas de validaciones en el ecosistema de Samarin Forms. Y eso es muy importante porque te puede a ti ayudar a aumentar la calidad de tus aplicaciones de una manera muy simple. Y yo les voy a mostrar el por qué. Cuando nosotros trabajamos con aplicaciones móviles. En la mayoría de los casos. Por no decir el 100% de los casos. Siempre va a haber un formulario. Y sí que es cierto que quizás tú que tienes un inicio de sesión. Quizás en tu aplicación que tienes un usuario y un correo. Quizás tus validaciones en tu formulario sean un poquito sencillas. Pero qué pasa si tú pudieras reutilizar esa lógica que tú utilizas. Y si tú te dedicas al desarrollo de aplicaciones móviles y te toca desarrollar múltiples aplicaciones. Créeme que esto va a ser muy poderoso. Entonces. Antes que nada. Y antes que ver todo esto que les voy a comentar. Vamos a hablar un poquito sobre qué son las validaciones. Y por qué las validaciones. Aumentan la calidad o mejoran la calidad de nuestros datos. Bueno, cualquier aplicación que acepte entradas de datos de los usuarios debe validar que esa data sea válida. Eso es lo primero. Si tú necesitas que el usuario introduzca un password, tú debes validar que ese password sea correcto. Imagínense que su aplicación. Ustedes le ponen que el password tenga las siguientes características. Que la primera letra sea mayúscula. Que tenga una equicantidad de caracteres. Que, por ejemplo, tenga signos, etcétera, 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 etcétera. Entonces. Bueno, ahora aquí empezó a llover. Tengo la ventana aquí cerca. Si se nota mucho el ruido, me dejan saber para hablar un poquito más alto. Entonces. Cuando nosotros hablamos de validaciones, estamos hablando de todo el proceso o la lógica que hay detrás para hacer que las reglas de negocio, para hacer que esa lógica funcione como debería funcionar. Para hacer que esos datos sean realmente válidos y para el mismo tiempo evitar que se inyecte data de manera maliciosa en nuestra aplicación. Ya sea para romper la aplicación o para ejecutar otros procesos que se han dado. Por ejemplo, hay un meme por ahí que dice de que la contraseña que has utilizado está siendo utilizada por el usuario tal. Y usted queda como que sí, como que ok. Entonces, quizás no se aplique totalmente a ese a ese ejemplo, pero es muy chistoso. Entonces. En el ámbito de las validaciones, hay librerías en el ecosistema de punto net. Nosotros podemos encontrar varias librerías como son los validation rule que están dentro de punto net core y que se integraron a punto net 5 y que van a estar disponibles también para Samarin dentro de punto net 6. Entonces, toda la lógica de planteamiento que tiene punto net core en sus validation rules van a estar disponibles en Maui. También nosotros tenemos una librería que es bastante conocida que se llama Fluent Validation. Fluent Validation es muy reconocida y es muy buena mayormente para validaciones en el código. Y también ya para las personas que trabajan con Samarin Forms, nosotros tenemos React UI Validation que para las personas que utilizan React UI como framework en BBM les va a ayudar bastante. ¿Qué pasa? Que yo creé una librería que se llama Fluent Validation Rules donde se agregan o toda esa lógica o todas esas problemáticas que yo veía o que en mi día a día me fueron surgiendo. Yo la resolví con lo que es Plugin Validation Rules. ¿En qué se diferencia Plugin Validation Rules de las demás librerías? Fácil, sencillo. Plugin Validation Rules es la única librería de reglas de validaciones que te permite a ti trabajar en la interfaz de usuario sin tener que pensar en ello. Fácil, fácil, sencillo. Todas las librerías que les mencioné anteriormente, todas trabajan en el código. Tus validaciones son en el código. Si tú necesitas mostrar ese estatus dentro de la pantalla visual de tu aplicación al momento, tú necesitas crear esa lógica. Tú necesitas crear esa propiedad. Tú necesitas interactuar con esas propiedades y con esos estados. En nuestro caso, todo está hecho para que tú no tengas que pensar en nada de eso. Entonces, la idea es ver la librería de Plugin Validation Rules, obviamente. Entonces, vamos a hablar un poquito de cómo nosotros podemos mejorar la calidad de nuestros datos utilizando esta librería que se llama Plugin Validation Rules. Lo primero es, nosotros necesitamos una forma de crear nuestras reglas. En este caso, fíjense que acá, a ver si lo puedo hacer aquí con el láser. Exacto. Fíjense que acá, nosotros tenemos una regla que se llama, o estamos creando una regla que se llama IsNotNull o EmptyRule. No es nulo ni está vacía. Esto lo que hace es que recibe un string y ese string lo valida para ver si es nulo o no. Simplemente, si tú le agregas esta regla a una propiedad para tú validarla, tú simplemente le estás diciendo que tú no quieres que esa propiedad sea nula. De igual manera, hay una extensión dentro de la librería que ya hace esta validación por ti. Entonces, simplemente es para que ustedes vean cómo se maneja la lógica. Esta es la forma en la que tú puedes crear tus reglas de validación. Y déjenme decirles algo, la librería en sí tiene bastantes validaciones que en la mayoría de los casos tú ni siquiera vas a necesitar crear una validación. Y les voy a mostrar por qué más adelante. Entonces, esta es la forma. Ah, quiero mencionar, recientemente a mí me contactó una persona, no recuerdo si era de Inglaterra o de Estados Unidos, algo así. Él me estaba comentando sobre crear reglas de validaciones a nivel dinámico. Es decir, que él desde un backend puede enviar esas reglas de validación y que se puedan agregar aquí. Ustedes lo pueden hacer. Eso es simplemente llamar un API, ver las reglas de validación y ustedes poder crear sus propias validaciones. Entonces, no se, no, ustedes no se pueden limitar en el tema de crear las reglas. Ustedes pueden crear la equi cantidad de reglas que ustedes necesiten y la lógica que ustedes necesiten. Esto aquí es un ejemplo sencillo para que se pueda visualizar, para que ustedes puedan entender. Pero ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, literalmente. Y aquí, este pequeño mensaje de validation measures, mensaje de validación, es el mensaje que se muestra en la interfaz de usuario, que lo vamos a ver más adelante. Que, por ejemplo, ustedes pueden decir, si el string es nulo, muestra que dice, esta propiedad no puede estar vacía. Si, por ejemplo, si tuviera otra validación, yo pudiese cambiar ese mensaje por otro mensaje y automáticamente en mi interfaz de usuario, ese mensaje se va a mostrar, dependiendo de la lógica que yo utilizo. Entonces, vamos a ver otro mensaje, un poquito más. Ahora nosotros tenemos las propiedades. Las propiedades son como nosotros inicializamos esas, como nosotros validamos nuestras propiedades. Para nosotros poder visualizar esto, hay que verlo en un ejemplo. Porque, por ejemplo, esta es la forma antigua, o bueno, o la forma inicial en la que tú puedes crear una regla de validación. Mentira. En la que tú puedes crear una propiedad de validación. Por ejemplo, aquí yo tengo el email. Y el email es un validatable string. El validatable string lo que hace es que te recibe todas las reglas de validación que tú vas a utilizar dentro de esa propiedad para validarlas por ti. Tú simplemente tienes que decirle cuáles son las reglas que tú vas a validar. Ahora mismo está lloviendo bastante duro, se está cayendo en cero. Si se escucha bien, me confirman. Si tengo que acercarme o aumentar la voz, me dejan saber porque se escucha muy alto acá. Sí, sí, bueno, yo estoy escuchando. Se escucha bastante lluvia, pero se escucha, ¿eh? Sí, lo he hecho. Entonces, tenemos aquí las propiedades. Ya vimos cómo crear las reglas. Ahora vimos cómo crear las propiedades de validación. Vamos a ver ahora cómo, fíjense que este es el método antiguo, por así decirlo, el método inicial para nosotros inicializar nuestra propiedad. Pero, ¿qué pasa? Dentro de la última actualización que se le hizo a, bueno, dentro de la penúltima actualización que se le hizo a la librería, plugin validation rules, se creó un builder para nosotros poder agregar de una manera más sencilla todas nuestras reglas y que al mismo tiempo hubiera extensiones que nosotros pudiéramos agregar que por detrás agregue esas reglas sin que nosotros tengamos que ser muy verbosos. Entonces, fíjense que acá, para yo poder inicializar mi propiedad, yo simplemente llamo a la clase estática validator, le digo que construya la propiedad como parte de un string. Este me devuelve un validatable string, inicializa mi propiedad y luego le agrega las reglas. En este caso, fíjense que acá le agrega la regla que nosotros definimos anteriormente y al mismo tiempo le agrega el mensaje de que el email es requerido. Luego, más abajo, agrega otra regla que ya está agregada dentro de la librería que se llama email rule. Email rule lo que hace es validar que tu correo tenga la nomenclatura adecuada para tu aplicación, que tenga el asterisco, que tenga el punto, etcétera, etcétera. Pero también esta es la forma en la que tú puedes agregar tus reglas de validaciones. Pero fíjense que acá abajo nosotros tenemos extensiones. Por ejemplo, el is required lo que hace es que agrega la regla de validación is not null or empty rules y por defecto te le agrega el mensaje. Esto es bastante poderoso en el sentido de que ustedes pueden crear una librería o su propio repositorio de reglas de validaciones y simplemente reutilizar esas reglas en las aplicaciones que ustedes necesiten. Esas reglas literal la pueden simplemente copiar el archivo completo dentro del proyecto y ya automáticamente solamente tienen que referenciar las reglas, utilizarlo si tienen diferentes formularios dentro de su proyecto. Esto es en caso de que la librería no tenga las reglas que ustedes necesitan. Si ustedes necesitan una regla muy particular, ya anteriormente vieron que es muy, muy sencillo agregar la regla o la lógica de tu regla, de lo que tú quieres validar. Y también existe la posibilidad de que ustedes pueden agregar una extensión que lo que hace es agregar la regla por detrás para que sea un poquito más bonito. Pero ya eso es opcional para que no sea tan verboso, por así decirlo. Entonces, ¿cómo nosotros validamos nuestras propiedades con Plugin Validation Rules? Es bastante fácil y sencillo. Simplemente tenemos que llamar la propiedad. En nuestro caso, inicializamos el correo y en el correo, en el email, simplemente llamamos el método validate. Decimos validate y automáticamente nosotros vamos a saber si ese correo, si ese email es válido basados en la lógica que nosotros agregamos en nuestras reglas de validación. De igual manera, cada vez que se ejecuta este método de validación, también esta propiedad se actualiza. La email es válido. Por defecto, la propiedad se inicializa en True. Porque, por ejemplo, imagínate que ustedes agregan una propiedad de que, por ejemplo, para validar el correo, el correo inicialmente no puede estar vacío. Entonces, tú le dices, hey, mira, le agrega la extensión y le dices, mira, este correo no puede estar vacío. Antes de validar, ¿cómo se ve el correo? O sea, ¿cómo es la nomenclatura del correo? ¿Por qué hacerlo así? Es visualmente cuando tú le muestras el mensaje de error al usuario, en vez de decirle, hey, mira, este campo está erróneo o no está completo o revísalo. Por las reglas de validación, tú aumentas la experiencia de usuario, tú la mejoras al decirle exactamente al usuario cuál es el error que él está teniendo. En vez de tú simplemente decirle, hey, mira, aquí hay un error. No, tú puedes decirle directamente con los errores, con los mensajes de validación. Entonces, cada vez que nosotros llamamos este método, esta propiedad se actualiza. Is valid. Inicialmente es True. ¿Por qué? Porque cuando tú inicializas tu propiedad, tú no vas a querer que automáticamente la propiedad aparezca en rojo. Entonces, por defecto, esta propiedad es True. Y cuando tú haces la validación por primera vez, entonces ahí vuelve a... Ahí se pone en falso en caso de que esté vacío y esa propiedad sea recta. Entonces, ¿cómo nosotros podemos validar varias propiedades al mismo tiempo? Nosotros tenemos dentro de la librería varias formas. Una, tú puedes de manera individual validar cada propiedad de manera individual y con tu lógica decidir si quieres continuar con ese formulario o con esa entrada de datos o no. O puedes crear un validation unit que lo que hace es recibir todas las propiedades que sean de objeto validatable para validarlo una única vez. Es decir, cuando tú inicializas tus propiedades, tú creas un validation unit. Esta unidad la pones que sea de acceso privado dentro de tu clase y la validas y automáticamente te dice si el formulario completo es válido o no. Es una forma muy práctica de tú validar todas las propiedades en vez de validarla una por una. Al final, todo va a variar dependiendo de cómo sea tu lógica para tú implementar la experiencia de usuario dentro de tu aplicación. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a desplegar esa información? En un principio, recuerden que nosotros inicializamos la propiedad email. En este caso tenemos la propiedad nombre como ejemplo. Imagínense que la propiedad que inicializamos al principio es name, nombre. Lo único que tenemos que hacer, lo único, es decirle name.value y agregar un binding. Para que ese value de esa propiedad name sea nuestro valor de la propiedad. En vez de tener un string directamente, vamos a tener nuestro string dentro de la propiedad value. ¿Qué pasa? Que dentro de ese name también está el mensaje de error que se visualiza a través de error. Fíjense que aquí estamos inicializando un label que está vindeado directamente a la propiedad, pero con el mensaje de error. Fíjense que acá, si no hay mensajes de error, automáticamente no muestra nada, literal. Pero dentro de la propiedad valida table, dentro de los datos valida table, que nosotros inicializamos el nombre, existe lo que es isValid, que es una propiedad que nosotros podemos utilizar para saber si nuestra propiedad es válida, quizás para hacer algunos efectos, mostrar, no sé, campos rojos, mostrar algún mensaje extra o oculto, no sé, va a depender mucho de cómo ustedes manejen esa parte. De igual manera, tiene otra propiedad que se llama hasError, tiene errores. Entonces, también sirve en caso de que ustedes quieran utilizar el isVisible para saber si mostrar el label o no, independientemente de si tiene errores o no. También pueden utilizar esa propiedad para mostrar todos sus, el estatus de tu aplicación en sí. Fíjense que aquí, en el ejemplo de la parte derecha, pueden ver cómo se crean estas validaciones o cómo funcionan. Acá lo que tenemos es literalmente un entry y un label, un entry y un label, un entry y un label. Este sería un formulario de registro, el típico formulario de registro que te pide nombre, apellido y correo. Fíjense que dentro de este entry me dice que no puede aceptar nulo, pero dentro de este sí. Son reglas de validaciones diferentes. Fíjense que aquí me dice ahí, el nombre es requerido. Y ahí, cuando agrego el nombre, me dice que no es requerido. Me dice, hey, el apellido es requerido. Cada vez que se le da a validar, simplemente llega hasta el primer error. Fíjense que aquí me dice el email no es válido. Ahí si yo le agrego el punto com, ahí me dice que es válido. Vieron, es una forma bastante simple de tu validar tus formularios. O sea, fila de heavy realmente. Y además que se encarga de tu interfaz de usuario y lo único que tú tienes que hacer es vindiar las propiedades. Y ya, automáticamente todo funciona por detrás y es algo maravilloso. En teoría, esta debería ser una conclusión, pero vamos a ver un pequeño ejemplo que no tengo abierto. Déjame buscar el proyecto. Para que ustedes puedan visualizar un poquito más sobre cómo trabajan los validation rules. Entonces, a ver, bueno, tengo varias pestañas. Entonces, fíjense que acá, bueno, esta es la librería. Yo tengo todo en conjunto. Este es el ejemplo que está dentro de la librería. Ustedes pueden entrar al repositorio validation rules dentro de LuisMTS, que es mi usuario en GitHub. Y pueden acceder a todos los ejemplos que están ahí. Miren, con validation rules no solamente tú puedes validar propiedades. Tú puedes incluso validar modelos completos. Fíjense acá. Perdón Luis, ¿por eso te da un poquito de eso en el código? Claro que sí. Perfecto, gracias. Excelente, gracias. Entonces, fíjense que acá yo puedo validar un modelo completo. O sea, si yo, por ejemplo, estoy utilizando una clase usuario y quiero tener todas mis propiedades dentro de una clase para tener todo de manera conjunta, yo puedo hacerlo. Yo tengo una clase que ustedes pueden heredar que se llama validator, en la cual simplemente tienen que pasar ese modelo que ustedes quieren vindear. Y qué va a pasar con esto? Ustedes van a crear sus reglas de validaciones tal cual y en ese modelo que ustedes crearon, en ese modelo validador, van a inicializar todas esas propiedades. Todas esas validatables property que ustedes inicializaron en un principio. Fíjense que aquí estamos agregando la regla de que no puede estar vacío y le pasamos acá el mensaje de error de que el nombre es requerido y el apellido es requerido. Fíjense que aquí ya no estamos utilizando directamente la regla, sino que estamos utilizando la extensión y le decimos que el email es requerido y abajo le ponemos. Bueno, fíjense que acá esta es la regla de validación para el correo, fíjense cómo funciona. En este caso se agregó esta regla, no es necesario, pero simplemente es como ejemplo. ¿Por qué? Porque anteriormente, fíjense que aquí ya nosotros nos hacemos cargo de esa parte. Lo ideal sería que todo fuese. Lo más aislado posible, lo más independiente, que cada regla fuera independiente, pero si ustedes quieren agregar todas las reglas dentro de una, o sea, toda la lógica dentro de una sola regla, lo pueden hacer sin ningún problema. Fíjense que acá, por ejemplo, si es nulo, le dice que el email es requerido y si no machea con la nomenclatura que nosotros definimos, le dice que el email no es válido. Esa sería la regla de validación para el correo y eso es lo que nosotros definimos acá. Ah, también fíjense que nosotros llamamos el initUnit. ¿Qué hace este initUnit? Porque este método no está aquí. Este método está dentro de la clase validator. Entonces, cuando nosotros llamamos eso a través de... De... Ah, se me fue el nombre de esto. Yo voy a decir de que... De que refactor de... Bueno, se me fue el nombre. Esta cosa que tú utilizas para el tema del código que no necesariamente tú tienes que saber de la clase, bla, bla, bla. Eso. Se me fue el nombre. ¿Perdón? Genérico. Son reflexión, reflexión. Reflexión. Exactamente. Lo que yo hice acá fue... Señora, a mí se me baja en la guagua. Así como ustedes me ven, diga que yo sé mucho y eso. No sé yo vender eso. Entonces, lo que yo hice aquí fue, a través de la reflexión, Inicializar todas esas propiedades que están en la clase y entrarlas o ponerlas dentro de un validation unit. Mirenlo acá. Yo utilizo reflections. Lo que hago es extraer todas o la lista de todas las propiedades que derivan de... I-validity. I-validity se diría en inglés. Y todas esas propiedades yo lo que hago es que lo agrego acá. Obtengo el valor, ese valor, agrarro y lo agrego acá a values, que es una lista de objetos. Esa lista de objetos lo pasamos a un validation unit. Esa lista de objetos es una lista de valida table objects, que serían estos que están acá. Entonces, realmente ustedes no tienen nada que ver con esto. Esa es la magia que funciona por detrás, por así decirlo. Pero que sepan que se usa reflections para esto. No es lento ni nada por el vestido. Fíjense que acá no tienen que utilizar el validator that. Es decir, ustedes, si se fijan acá, no utilizan el validator build que nosotros vimos en el ejemplo. Porque la clase automáticamente ya lo utiliza. De igual manera, ustedes tienen acá una propiedad que se llama validate. Que valida la unidad por ustedes y al mismo tiempo tiene una propiedad map que mapea todas las propiedades de tu clase por las propiedades de tu modelo. Y lo vamos a ver ahora. Fíjense. Yo puedo utilizar esto, hacer un override y hacer el mapeo manual. O, déjame ver dónde yo utilicé este ejemplo, porque hay muchos ejemplos. Yo puedo hacerlo. ¿Dónde está esto? Este es el modelo del ejemplo 5. No. No. Vamos a ver. Creo que en el 6. Ah, bueno. Mira, esta es una validación simple. Dos propiedades para el tema del teléfono. Ah, este fue el ejemplo que yo agregue recientemente. Ok. Para las personas que quieran utilizar esta librería, yo estoy iniciando una pequeña serie que es mostrando algunos ejemplos de cómo nosotros pudiésemos validar ciertas propiedades de nuestro formulario. Creo que hace dos o tres semanas agregue este para la validación del número de teléfono. Nuestra librería en sí tiene una una funcionalidad bastante interesante, que es la de tu poder formatear el valor del código. Es decir, si yo quiero que mi teléfono tenga este formato, yo simplemente tengo que pasarle esta máscara y mi teléfono automáticamente mediante el usuario va digitando los dígitos del teléfono. Va tomando este formato de igual manera. Hay otras propiedades como la WEN y la MOS, que sería bueno que ustedes fueran al blog donde yo hablo un poquito cómo funcionan estas funcionalidades, porque si no se nos va a extender bastante el tiempo por acá. Entonces, déjame ver si logro dar con el ejemplo. Mapping test. Ok, exacto. Este es. Hay dos formas de ustedes poder mapear las propiedades. Yo traté de facilitárselo lo más posible. Ustedes tienen dos formas. Una de ellas es número uno. Utilizar un mapeo manual que es mucho más fácil. Si tu modelo tiene pocas propiedades, muy probablemente esto sea la mejor opción porque no conlleva mucho sacrificio de tiempo y al mismo tiempo es más rápido. Ahora bien, también si ustedes no lo quieren hacer o tienen muchas propiedades que evaluar, pueden hacer. Este sería el mapeo manual y este sería con la extensión. Ustedes pueden literalmente utilizar. La extensión más validator decirle que cuál es su modelo y cuál es el modelo validador que ustedes están utilizando. Automáticamente esto le va a dar el modelo que ustedes quieren. O sea, después que ustedes validan, que ustedes quieren los datos, ustedes ya validaron, ya saben que todo funciona, que todo está chévere. Solamente quieren los datos para enviarlo al servidor. Para lo que ustedes lo necesiten, pasarlo a otra página, etcétera. Con esta propiedad, con esta extensión más validator, pueden obtener su modelo o pueden hacerlo de una manera manual también. Qué? Qué funciona? Entonces, porque yo dije que es más rápido, fácil. Manualmente estas tres propiedades tienen un tiempo de 0.002 segundos. Sin embargo, si nosotros lo hacemos a través de la extensión. De para marcarlo a través de reflexión. Nosotros tenemos un tiempo de 0.0 13 segundos que el usuario no se va a dar cuenta de eso. No se va a dar cuenta de eso. Pero hay gente que le gusta hacer este tipo de preguntas y por eso decidí agregarlo aquí. Entonces. A modo resumen ya para poder hablar un poquito con vosotros. Validation Rules. Plugin Validation Rules. Una librería que te facilita el crear tus reglas de validaciones, el agregar validaciones a todas las entradas de los usuarios. Ustedes pueden tanto validar propiedades de manera individual como validar modelos completos y quizás. No tengo toda la documentación dentro de una sola página de la librería porque parece una librería sencilla, pero con el tiempo. Ha ido tomando mucho valor, por así decirlo. Y hay muchísimas cosas que yo sé que la mayoría no utiliza y que hay personas que sí que tratan ahí y ven el código y dicen yo puedo ver esto. Y por eso es que estoy haciendo la. Estoy haciendo la. Estoy tomando la iniciativa de crear artículos sobre la librería poco a poco para que se vaya conociendo y demás. Entonces se fijan. Estos son todos los artículos que ustedes van a tener sobre Validation Rules. Fíjense que son unos cuantos. E incluso tienen una extensión para Visual Studio que yo les trae para crear reglas de validaciones que hace la extensión. Tú instalas la extensión en tu Visual Studio. Le das a crear una regla de validación y ya tú vas a tener el archivo con la clase base. Eso es prácticamente lo que hace es un template para crear reglas de validaciones. Aquí tienen todo. Fíjense que las últimas tres posts son sobre cómo crear reglas de validaciones para el número de teléfonos con máscaras, que fue el ejemplo que le mostré. Cómo crear reglas de validaciones para el correo y cómo crear reglas de validaciones para la contraseña. Fíjense que algo importante dentro de la librería, vamos a verlo por acá. Es esto. Sí. Esta es para crear las reglas de validaciones para las passwords, para las contraseñas. Vamos a verlo acá. Fíjense que si es nulo, dime que el password es requerido. Si la primera letra no es mayúscula, dile que tiene que ser mayúscula o dile que tiene que ser una letra. También dile que tiene que ser capitalizada la primera letra. Dile que, por ejemplo, debe tener ocho caracteres mínimos. Dile que debe contener números. Esta es la validación que se utiliza en literalmente todas las páginas hoy en día o redes sociales. Y fíjense cómo esa regla, de una manera muy simple, tú las tienes acá. Y que lo único que tú tienes que hacer es vendiar las propiedades en tu XML. Y automáticamente te va a mostrar todos los errores sin tú tener que preocuparte de eso. Les digo, la librería en sí es bastante poderosa. Y al mismo tiempo, para las personas que tienen formularios para cambiar contraseñas, fíjense que lo único que hace es decir que si la propiedad no es nula, cuando la propiedad no sea nula, esto es un web, esto es una validación como si fuera un if. Si esto no es nulo, entonces hazme esto, por así decirlo. Entonces, en este mos, el mos se utiliza para agregar validaciones, pero sin tú tener que agregar una regla, porque en muchas ocasiones no necesariamente tú necesitas crear una regla. Entonces, por ejemplo, aquí lo que hacemos es. Si la propiedad de confirmar contraseña no es nula, entonces valida que. El valor de confirmar contraseña sea igual al valor de la contraseña de mi propiedad contraseña. Y si eso no es válido, entonces dile que esas contraseñas no machen, no son iguales. Con cuánta línea de código yo hice todo eso? Seis líneas de código y las propiedades que cree y estas validaciones que son un método para agregarlos en el formulario. Y ya con eso yo tengo toda mi lógica para las validaciones de contraseña. Entonces. Ah, qué es esto? Ah, cambié de escritorio. A ver, tengo muchas cosas acá. No se fijen. Entonces. Conclusión. Reglas de validaciones. Un aliado para las personas que decidan utilizarlo. Yo literalmente y todo el equipo de trabajo utilizamos esta herramienta en todas las aplicaciones. Todas las personas que empiezan a utilizar esta librería. Cuando vuelven atrás. O sea, no hay forma de volver atrás porque te facilita mucho la vida. Entonces. Esto sería mi participación. Si hay alguna persona que tenga comentarios, preguntas, dudas, lo podemos ver ahora. Gracias. 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 Muy bien. Bueno. Estoy mirando aquí. Jonathan tenía una pregunta, pero creo que. No sé si quieres comentar algo, Jonathan. Comentaste antes que el tema de las notificaciones. No te falte hablar de la facilidad de notificación o diálogo. Imagino que eso sería para agregar notificaciones. El tema de las notificaciones. Yo no lo recomendaría mucho porque suele ser. Puede dar una mala experiencia de usuario cuando tú puedes agregar notificaciones para las validaciones o para mostrarle al usuario de que hay algún error. Cuando el usuario literalmente ejecuta esa opción, es decir, cuando él le da a enviar. Al formulario. Si ustedes se fijan en los ejemplos que yo muestro en la web o si entran directamente a los ejemplos que están en la librería, ustedes van a notar que. Hay comandos que están atachados a la propiedad. Un focus. O sea, dentro del Samuel, yo le digo con un evento, un evento relacionado al comando. Le digo cuando el evento un focus. Se active, se lance. Validame esta propiedad porque cada propiedad tiene un bali. Validate método. Un método de validación. Y lo que hace es que cuando el usuario se posiciona dentro de una propiedad. Y salta de esa propiedad a otra propiedad. Me la valida. Y si automáticamente esa propiedad no es correcta, como una forma de experiencia de usuario, se lo muestra antes de que el usuario vaya a ese botón. Ahora, si el usuario va a ese botón de validar, tú tienes que mostrarle. Porque si el formulario es muy, es un poco largo, por así decirlo, o tiene un poco de scroll, quizás aunque tú muestres que esa propiedad no es válida, él visualmente no lo vea en pantalla. Entonces, es un tema de que tú tienes en pantalla, que tú quieres reflejar como tú quieres que esa experiencia de usuario sea. El tema de las notificaciones en pantalla, los los pop up pueden funcionar muy bien, pero no necesariamente en todas las ocasiones. Sí, está contestado. Creo que era. Creo que es que es el periodo. Tienen más preguntas y líderes. Aquí hay mucho de de qué hablar. Ustedes no han hecho todavía las reales preguntas. Yo estoy esperando que ustedes hagan las reales preguntas. Diego está escribiendo. ¿Ves qué? ¿Qué te pregunta? Miren, cuando ustedes utilizan esta librería, el enfoque de la librería estaba en que se encargara de tu interfaz de usuario para que ustedes puedan, a través de sus aplicaciones, dar una mejor experiencia de usuario. Ese es el porqué de la librería. No necesariamente hacer las validaciones por detrás, sino que la librería se encarga también de tu interfaz de usuario. Ahí es donde está el verdadero valor de la librería. Tiene muy buena pinta. He visto una pregunta, Luis. He visto que si la aplicación está en multidioma, he visto que tienes una propiedad para poner el idioma que haga falta en las validaciones, ¿no? Lo puedes hacer sin ningún problema. Genial. Vale, hay una pregunta. ¿Cuándo el control es diferente al tema del texto? Ejemplo, un toglet debe estar seleccionado también. Funciona. Funciona. Las reglas de validaciones se crean en base a una propiedad. Si las reglas de validaciones que están mayormente son con campos de entrada de texto, pero tú puedes crear una regla de validación para un booleano. Ahora, por ejemplo, si tú quieres tener un toglet, que es tu ejemplo, y decir, acepta los términos sin condiciones o un checkbox, que lo que acepta es un booleano, al igual que el toglet, tú puedes decir que si el toglet es falso, que ya es, o sea, si no está activado, si no está chequeado, el usuario todavía no ha aceptado tu petición de que acepte el formulario, por ejemplo. Aunque yo todavía no lo veo, porque para eso simplemente hay que tener una propiedad normal. A eso no hay que agregarle una regla de validación. Ahora, si tú quieres mostrarle al usuario un mensaje sobre eso, puedes crear una regla de validación y crear tus mensajes. Pero no lo veo todavía. No sé si tenemos alguna pregunta más. Bueno, en caso de que no hayan más preguntas, simplemente darles las gracias a todos por haber formado parte de esta pequeña charla. Que sepan que, en caso de que me necesiten, siempre voy a estar disponible. Quizás no responden todas las ocasiones de manera inmediata, pero siempre trato de responder. Me pueden buscar en las redes sociales, especialmente en Twitter y LinkedIn, que es donde suelo compartir contenido e interactuar un poquito más con ustedes. Y nada, quedo a la orden para lo que ustedes necesiten. Pues genial, pues muchas gracias. Ya sabes, cuando quieras volver, pues las puertas están abiertas. Bueno, hay una última pregunta de Jonathan. Pregunta sobre las novedades y si se va a pre-usar con Maui. Creo que ya contestaste antes, ¿no? Novedades que vienen en camino. Bueno, yo estoy pensando en hacer validaciones con los pickers. Para que toda la lógica de los pickers esté dentro de los validatables. Eso sería parte de lo que viene. Ahora mismo, o sea, la librería lo cubre todo. Son todo lo que es que como nosotros utilizamos la librería, literalmente, cada vez que hay una necesidad, nosotros hacemos el push a la librería y las agregamos porque es nosotros mismos que utilizamos la librería. Entonces, ahora mismo solo hay como que un solo cambio, que sería el tema de los pickers, pero se usa muy poco. Entonces, está ahí como que sí, como que no. Se puede usar con Maui. Maui todavía no ha salido. Pero yo imagino que sí, porque hay compatibilidad. Es decir, esta librería no tiene ninguna dependencia de nada. Eso es puro código .NET y está basado en .NET estándar. Entonces, tiene compatibilidad con todo. No es testeado, tendría que testear y en caso de simplemente sería cambiar el target a .NET 6. Entonces, en ese sentido, tampoco habría ningún problema. Ahora bien, en Maui están cambiando muchas cosas. En Maui, por ejemplo, esta librería está enfocada a lo que es SAML en sí. Tú puedes utilizarla con C Sharp también, pero no va a ser igual. A ver, va a funcionar de la misma manera, pero está más enfocada a temas de SAML. En caso de que se haga el porte o la migración de esta librería a Maui, muy probablemente nosotros tengamos que adaptar la librería a lo que es Blazor, porque vamos a tener que utilizar Blazor Component y dentro de MPU, por ejemplo, con lo que es Comet, dentro de Maui, no se utiliza lo que son los Binding. Entonces, esta librería es todo Binding por detrás. Entonces, va a haber que adaptar la librería a cada ecosistema de trabajo. Entonces, en ese sentido, hay que ver si no evolucionan las cosas y a Comet le dicen que sí. ¿Qué vas a hacer con Blazor, que todavía es experimental? Todavía hay que ver, porque incluso con Blazor hay que crear todos los componentes. Pero si vas a utilizar tu aplicación con Maui y SAML, en un inicio debería funcionar sin ningún problema. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. No sean tímidos. Me gusta la actividad. Bueno, pues, pues, muchas gracias, Luis. Tenemos entradas para regalar, los que tengan interés, para el Code Emotion, no sé si van a pegar el enlace aquí, para este evento. Los que tengan interés de las entradas, pues, los primeros que llevan las manos, pues, ¿ya ven las entradas? Vale, pues, ¿eh? Vale, en principio, tengo más entradas. Ahora mismo solo hay una persona que tiene interés, entiendo que... Un segundo. Vale. Si nada más quería las entradas, pues, tengo... Con una, ya es para José Carlos. Y me quedan otras dos. Pues, pues, nada, parece que no ha triunfado mucho las entradas hoy. Pues, nada. Un segundo. Pues, nada, los que quieran la entrada, pues, que me escriban al Twitter. Y me enviaré las entradas por ahí. Vale. Por el Twitter, se llama de Madrid. Y de mi parte, poco más. Pues, muchas gracias, Luis. Ya sabes, cuando queréis volver, estamos aquí. A ustedes, por la oportunidad. Venga, hasta luego. Muchas gracias. 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 Notice. Gracias.